Música 4 veces que van a vivir, porque se le pide. A ver, lo que va a hacer en el centro y no son bien. No son bien. Y es que si hay aquí, le va a pegar su peso. Ya. Le va a salir a mí, y no va a salir. ¿Y si hay de dinero que se evalce más? Dos días. Con el resto de más que se evalce más. ¿Hay de dinero que se evalce más? Dos días. Con el resto de más que se evalce más. ¡Misterio! ¡Misterio!